en el siguiente vídeo te enseñaremos cómo ingresar a las bases digitales cuando te encuentres fuera de nuestros campus universitarios en el navegador de tu preferencia digita bases digitales su cuenca haz clic en el resultado desplaza hacia abajo en la sección bases digitales por suscripción una vez ahí elige la base de tu preferencia y haz clic en el botón acceso externo en la pantalla de autentificación haz clic en el botón iniciar sesión tu cuenca ingresa tus credenciales institucionales es decir correo electrónico y contraseña una vez en la base digital ingresa la información en la barra de búsqueda enseguida se mostrarán todos los resultados coincidentes con el tema requerido revisa el contenido del artículo haciendo clic sobre el título del mismo si deseas ingresar a otra base digital regresa al menú principal y repite el procedimiento archivo el contenido de la base digital beige de tus indicadores de la base digital�ína